Vamos, ahí, izquierda a derecha, izquierda a derecha, y cantándole verles que soy yo. Sé bien que estoy afuera, que el día que yo me muera, sé que tendrás que llorar. No soy lo más fuerte, quiero ir a cantar fuerte. Sé bien que no te quisiste, pero vas a estar muy triste, y así te vas a quedar. ¿Cómo cantas la noche los de breve? Me sentiré, hago siempre lo que quiero, y para la calle. ¿Cómo? No me gusta una ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el reino. Ahí estamos, de un lado al otro, señores, y con amor a Dios, a un lado de Sevilla para internet. Una piedra en el camino, me enseñó que mi destino, que era rodar y rodar. No te oigo, un poquito más fuerte. Después me dijo una piedra, que no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar. Y que te escuelas la falta. Un dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el reino. ¡Viva San Miguel!